Valle del Par es Festival, Canal CNC, el canal del festival. Con el auspicio de Aducesar, defendemos la educación pública y los intereses del magisterio. Institución Educativa Francisco Molina Sánchez y su rector Pablo Celestino Torres saludan a propios y visitantes en este Festival Vallenato, Educación y Trabajo. Central Unitaria de Trabajadores School, Subdirectiva Cesar. El presidente Iván Duque estará en Valle del Par este viernes en la inauguración de la versión 52 del Festival de la Leyenda Vallenata. El mandatario será el encargado de darle apertura a la máxima fiesta de los acordeones. El jefe del estado previamente cumplirá una agenda que comprende la entrega de instrumentos musicales a la Escuela de Música de Leonardo Gómez Jr. a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde estará colocando junto al alcalde Augusto Ramírez Subía, la primera piedra para la construcción del Parque Rojo en el barrio Sicarare. Hacia las 7 de la noche el presidente Duque estará arribando al Parque de la Leyenda Vallenata donde será apertura formar al certamen folclórico luego del tradicional desfile de piloneras en la categoría mayores que a partir de este año se realizará en homenaje a su creadora Cecilia La Polla Monsalvo. Valle del Par es Festival Canal CNC.